Varita mágica, lo que te he dicho es seleccionar fondo No, con la varita mágica Lo más importante, la varita mágica es el tamaño de la muestra y la tolerancia La tolerancia te indica, si es muy baja, el rango de color que va a coger Si yo le doy a rojito este, me selecciona colores parecidos que sean contiguos a ese rojo Ahora, si aumento la tolerancia a 20, va a coger tono, un rango más amplio de tono Al que sobra Gacli, me ha cogido un montón más de la foto Entonces esto me sirve bastante Y ahora, para seguir agregando, porque si yo le doy a otro sitio, me quita esa selección y me selecciona una parte nueva Entonces, para seguir agregando Le doy a mayúsculas Y le voy dando aquí Estos puntitos que se me quedan son partes que son blancas en la foto Y la perra me ha quedado bastante bien Así que lo que voy a hacer es una cosa Voy a invertir la selección Y ahora tengo seleccionada la perra Y estos puntitos de aquí ¿Vale? ¿Cómo quito eso? Tengo que combinar las herramientas de selección, sí o sí Yo me cojo la herramienta de marco rectangular Y ahora como quiero quitar de la selección Le doy a Alt Y me sale un menos Y ahora lo que yo seleccione se va a quitar de la selección Se va a quitar esos puntitos Lo que hago es meterlo dentro de la herramienta de marco rectangular Y los voy quitando Quito 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 Fuera, fuera Fuera puntitos feos Bueno, de última después lo puedes Con el pincel o con el chupón lo vas a quitarlo ¿No? Claro Lo podría hacer ahora mismo Lo podría hacer ahora mismo Entonces lo que yo haría para desquedarme con la perra Sería copiar esto que tengo ¿Vale? Crea una nueva La nueva La nueva no le cambio nada Porque va a tener el tamaño que tiene esta Y pego la perra Y ahora con el pincel O con el borrador Le voy quitando lo que no me interesa ¿No puedes adelantar? Sí Vale, fuera Fuera la sombra Estas partes que no han quedado Muy bien Las borro Y punto pelota Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera Hay que tener la pantalla limpia Porque si no a veces te equivocas Y te está borrando una cosa Que es una mancha de la pantalla Ya la tengo casi Y me falta Me falta eso Le doy al zoom un poquito Y yo lo haría con La varita mismo Le doy aquí Y tecla suprimir Fuera No Me faltan algunas partes Y no está perfecta Ahí Una vez que has seleccionado Lo bruto Hay una herramienta para hacerlo Pero hoy no te la voy a enseñar Queda imperfecto Lo hago otra vez Lo hago otra vez No, no, no No, no, ya Para la próxima Cuando vas haciendo Me voy equivocando Te voy preguntando Otra vez Varita Cambio la tolerancia Le doy Y luego pulso la tecla mayúscula Para ir agregando Para ir agregando Para agregar la selección ¿Y por qué se cortó ahí a la mitad? ¿Y qué? En la varita ¿Cómo que se cortó a la mitad? Claro, ¿por qué no me selecciono todo de una? Porque selecciona colores Según la tolerancia Que tú le pongas Entonces no te va a seleccionar Todos los colores De una vez Si le doy aquí Con esa tolerancia Me selecciona colores similares Estos colores Él no detecta Que son similares Que yo le he dado Ahora si aumento La tolerancia 40 Te vas a enterar Le doy aquí ¿Ves? ¿A qué le diste? Ah, le he hecho click en un color Como la tolerancia es más grande Me ha seleccionado Más tonos de color parecido Y me ha dejado Todos los rojos seleccionados Toda la tolerancia es más grande Me ahorra tiempo Ya tengo la perra casi perfecta De tal forma Me pierdo unas cositas de la cola Porque tienen un tono muy parecido Le haces click con la varita La varita Vos tú primero tienes que pinchar en el tono Y después la varita ¿O cómo? No, no Le das a la varita Y le das al tono que quieres seleccionar La perra, ¿ves? Lo blanco Lo rojo ¿Qué pasa? Que ahora mismo están contiguos En contiguos Solo te seleccionan las zonas contiguas No te has seleccionado esto, por ejemplo Si yo le quito lo de contiguos Y le doy a un tono Me selecciona todo lo que tenga ese tono Aunque no sea contiguo Y no me ha venido bien Porque me han seleccionado estas partes también Que son similares Si se las podría añadir Pero yo le pondría contiguo Yo trabajo en contiguo siempre Y luego si quiero agregar, por ejemplo, esto Le doy a mayúsculas Y aquí en lo rojo Y le agrego eso a la selección Lo que tienes que aprender hoy es Mayúsculas y para... Mayúsculas es para añadir a la selección Te sale un más Y Alt es para restar la selección Y tú cuando veas a alguien trabajando con Photoshop Lo vas a ver Con una mano en el ratón Y otra en el teclado O con una mano en el lápiz Y la otra en el teclado Porque el teclado se usa... A tope Esta es una manera de seleccionar Pero esto es una manera de seleccionar Cuando tienes fondos muy uniformes 연락 O